Sol, playa, arena... ¡Ya sé! ¡Estás veraneando en la cos... ¡Guau! ¡Iquitos! ¡De la selva su encanto! Seguramente ya saben que hay muchas cosas lindas en esta gran capital de la Amazonía. ¡Sorpréndenos, Manolo! ¿Y en medio de la selva? ¡Cuidado con el tunche, ñañito! Reportaje al Perú. Este domingo a las 5 de la tarde, capítulo estreno.